Esta Esta fue la última vez Que saliste con la tuya Te pasaste, me cansé de tus perrinches Orgullosa, no puedes ver Que tengo varias opciones Y vis a lo que está a tus alrededores Porque a ti te va a poder Que me marcha a no volver Si no te vas a querer A mi modo yo me iré Si quieres retenerme Sugiero lo pienses bien Si quieres retenerme Vete dando cuenta que Que para mantenerme No va a ser tan fácil Yo que he conocido el valor de mi amor Si quieres retenerme Ya va a ser diferente A mi nueva ley Y es bastante exigente Que maquinaria compadre Maruel Reza Si quieres retenerme Si quieres retenerme Sugiero lo pienses bien Si quieres retenerme Vete dando cuenta que Que para mantenerme No va a ser tan fácil Yo que he conocido el valor de mi amor Si quieres retenerme Ya va a ser diferente Ya va a ser diferente Y no vale Y es bastante exigente Si quieres retenerme Ya va a ser diferente Y es bastante exigente